Hola Yacenia, ¿cómo vas? Gracias por permitirme conversar contigo y tenerte todas las semanas. Y es una invitación sobre todo, quiero decirles, sí, efectivamente, esta entrevista, porque aquí está comentando algo aquí, lo voy a decir, porque esta entrevista, ella, por supuesto, la doctora Iacona, es sponsor de los tres pasos. Y la intención, más allá de, por supuesto, sí, hacer publicidad del trabajo que realiza la doctora, es brindarle a ustedes un poco de información y educación, orientar a aquellas personas que necesitan, que buscan la manera de tener un estatus legal aquí en Estados Unidos, tan necesario, sobre todo en estos momentos cuando vemos tantos casos de personas que han entrado de manera irregular, Yesenia. Gracias, Sergio. Sí, siempre es bueno, siempre es bueno aclararlo. Así es. No, es importante, porque además que yo creo que eduque y le ayuda muchísimo a la gente, ¿no? Porque a veces necesitan un poco de orientación. Sí, es un tema más educativo, más que todo, realmente, aparte del tema de inmigración, no se presta, en general, como es un tema que muchas personas dicen manejar, o muchas personas han pasado por un proceso migratorio. Entonces, a veces empieza como el telefonito roto. Yo hice esto, y me funcionó, y todo el mundo empieza a aplicar exactamente lo mismo, y es donde se caen los errores garrafales, porque lo que es bueno para mí, no necesariamente va a ser bueno para ti, y viceversa. Entonces, es importante que las personas se mantengan siempre informados. Por ejemplo, la página de inmigración es una fuente súper interesante de información, está en diferentes idiomas, obviamente está en español también, y que las personas busquen información donde la tienen que buscar, no en los pasillos, y como yo siempre he dicho, en los mitos migratorios, porque se van convirtiendo, los mitos a veces se repiten tantos, que se convierten en unas verdades todas raras, que las personas empiezan a seguir. Incluso, a mí me han llamado personas a preguntarme, entré con el parol humanitario, y ya quiero aplicar residencia. Es que me dijeron que con el parol yo entro y tengo residencia. Entonces, imagínate el tamaño de desinformación que hay, y no es, o sea, a ver, no es culpa del que la recibe, pero sí es responsabilidad del que la recibe, de ir y buscar la información en la fuente, y buscar la información correcta, ¿no? Porque eso sí, eso sí es un tema importante. Ayer justamente hablaba yo con una persona con la que tuve una llamada preliminar, y me decía, alguien, X persona, me cobró para hacerme el TPS, y lo está haciendo en línea, y me dijo que este era mi recibo, y me mandó un screenshot de la computadora, donde sencillamente lo que está es la forma I-821. Entonces, para que tú veas como las cosas tan extrañas que pasan, y justamente por eso ayer puse aquí en mi cuenta de Instagram, puse información sobre qué tienes que hacer también cuando hay alguien que te está vendiendo un producto o un servicio, qué es lo que tienes que hacer para que te asegures, sobre todo en este campo migratorio, que se presta para muchas cosas, ¿ok? Lo primero es buscar primero que la persona sí esté especializada en el tema, ¿ok? Cuando yo vengo 15 años hablando de X visa, me van a poner, no sé, de asilos políticos, y que yo soy una persona experta en cortes de asilo, 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 y de repente de un día para otro tú ves que estoy diciendo que soy especialista, no sé, en visas hoy, y he ganado los últimos 15 años visas, oh, ahí hay una discrepancia importante. Yo creo que hay que tratar de ser consecuente y estar alineado con una carrera o con lo que sea. Igual con el tema de cuando te ayuda un familiar o lo que sea, asegúrate de que ese familiar realmente sí lo haga bien. Probablemente lo está haciendo con cariño, pero no necesariamente, el cariño no significa necesariamente que lo vayan a hacer bien, ¿no? Claro. Y hablando justamente del parón humanitario, que me parece bueno este comentario aquí, esta semana el Departamento de Inmigración publicó, ¿ok? La recertificación, no me acuerdo ahora exactamente la palabra que utilizo en mi inmigración, pero no era reregistro como el TPS, era distinto, para el parón humanitario de los ucranianos. Ok. Y yo me leí todos los parámetros y por alguna razón, hay que estar muy pendientes, porque creo que pronto va a venir el de los venezolanos, porque acuérdate que el de Ucrania ocurrió este... Previo. Correcto. Y a los pocos meses, creo, algo así empezó el de los venezolanos. Entonces creo que los parámetros tienen que ser seguramente muy similares, pero me llamó la atención una frase en particular que usó el Departamento de Inmigración, que dijo que era como en total discrecionalidad del Departamento de Inmigración hacerte ese reparor, ¿ok? Y gracias a la persona que puso reparor, porque creo que se llama así, Aplicación para un reparor. Ajá, pero ¿qué dice en todo caso? Explícanos, Yesenia, lo del reparor que plantea. Aparentemente, y cuando digo aparentemente, porque esto es para los ucranianos, pero estoy casi segura que va a ser un espejo para los venezolanos. Me parece que va a ser alineado hacia lo mismo. Esto es una especulación, pero cuando hablan de que es completamente discrecional, es que el oficial tiene toda la potestad del mundo de decir sí o no. Y la otra cosa que dice es que tienes que continuar calificando como cuando calificaste en el primer momento. No sé si eso significa un cambio de sponsor permitido o no, o si el sponsor tiene que volver a enviar información o no. Esa información no está clara todavía. Hay que esperar que salga de Venezuela, porque como te digo, es una especulación y tal vez de los venezolanos puede ser diferente. Claro, de pronto no cambia. Exacto. Pero eso se los digo, sobre todo porque hay muchas personas que me han contactado diciéndome, mira, yo soy sponsor, pero resulta que después que la persona entró aquí a Estados Unidos, se ha portado súper mal, no dijo lo que iba a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, no sé muy bien cómo va a ser el tema del parón, pero señores, si alguien te ayudó definitivamente y sabes, haz las cosas bien por ti mismo, ni siquiera precisamente por la otra persona, sino por ti mismo. Si te tendió la mano, te hizo un proceso, definitivamente es importante ser consecuentes y hacer las cosas bien. Incluso, es importante también para las personas que están con el parón humanitario, que ya están en el país, no se queden con el parón, porque es lo mismo, estamos dependiendo de una renovación y renovación y renovación de un gobierno, estamos en pleno año electoral, no sabemos qué pueda pasar con el parón, si lo puedan renovar o no para los venezolanos, entonces es importante que las personas busquen su certificación laboral, si te enamoraste de un ciudadano americano, pues termina de tratar de concretar para que puedas tener tu petición familiar y el parón no llega a ser revocado por alguna razón y te toques salir del país, te tengas que separar de tu pareja o de tu familia, de personas que ya tienen hijos o lo que sea, pero no se han casado con su pareja ciudadana americana, entonces creo que es momento de empezar a organizarse. Y es genial, precisamente hablando de este tema, no al parón, pero sí un poco de lo que está ocurriendo actualmente en el país, ayer conversaba yo con mi colega, la de Milkins, le ingresamos un análisis de lo que está pasando, sobre todo con algunos casos en los que lamentablemente han estado involucrados venezolanos y hay como una ola, digamos, de información relacionada con el tema de venezolanos que han entrado de manera irregular. ¿Crees, y te pregunto desde el punto de vista migratorio, ¿crees que esta situación que se ha vivido con algunos venezolanos en los últimos semanas, meses, pudiera afectar algún otro tipo de situación migratoria del resto de los venezolanos que están aquí en Estados Unidos? A ver, yo no creo que vaya a afectar de que le vayan a negar a otros que ya están aquí y están haciendo las cosas bien, porque cada aplicación es completamente individual. Sí, yo lo que sí creo que puede definitivamente afectar es posibilidades de más medidas migratorias abriendo oportunidades para los venezolanos en el país y los inmigrantes en general. Porque también hay una cosa que no sé si tú tienes la misma percepción que yo tal vez estoy absolutamente equivocada, pero lo que me he podido dar cuenta es que se le ha hecho como una guerra en particular a ciertas nacionalidades y la sacan en las noticias y es como algo amarillista y como algo particular y cuando pasa algo así entonces viene el partido opositor a decir eso es culpa de Biden, eso es culpa de las medidas migratorias tan flexibles y le pone responsabilidad a las personas. Señores, así como han entrado personas que no están haciendo lo correcto, hay millones de personas haciendo un trabajo fantástico, maravilloso, tú tienes el mismo este canal que creaste de echados pa'lante, o sea, hay gente maravillosa, hay gente extraordinaria que yo digo definitivamente, o sea, hay mucha gente buena y yo creo que hay más gente buena que gente que viene a hacer locuras, pero también yo he visto como un poquito como que le han puesto mucho la lupa a ciertas nacionalidades y las han tomado como una bandera importante política, tristemente, y mira, o sea, así como pasan cosas con venezolanos, pasan cosas con cualquier nacionalidad en el país, incluyendo americanos, entonces, ahí mi opinión es un poquito así, pero volviendo a tu pregunta, no creo que les afecte al que ya está aquí y tiene un proceso migratorio o el que tiene un proceso migratorio que no tiene nada que ver con un tema humanitario, pero creo que sí podría afectar, por ejemplo, el tema del proyecto de la ley de ajuste venezolano, si sigue esta presión tan fuerte, puede haber un contrapeso importante en el otro lado. Bueno, ya estaría hoy con algunas preguntas específicas, como siempre, permito que la gente haga sus consultas, aquí alguien te consulta, ¿puedo viajar a Venezuela con residencia temporal aun cuando inicialmente acá pedí asilo, sin embargo, nunca me llamaron para una entrevista? Ok, tienes varias cosas, la residencia temporal es una residencia porque la persona asumo se casó, por ejemplo, con un ciudadano americano y lo llamaron a la entrevista cuando todavía no tenía dos años de haberse casado con ese ciudadano americano entonces está en la temporal. Esa residencia temporal tiene un código o una clasificación que no tiene ninguna restricción para ir a Venezuela, así tú hayas aplicado un asilo político en el pasado. Lo que sí quiero que te asegures es que cuando tienes tu residencia temporal ya cierra el asilo antes de viajar. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas a entrar a Estados Unidos aunque ya vengas con esa nueva residencia sea temporal o no, que sí puedes salir del país perfectamente a cualquier lugar del mundo con tu residencia temporal, ya esté el asilo cerrado, no te vayan a empezar a cuestionar en el aeropuerto pero tienes un asilo pendiente o lo que sea que vaya a ocurrir, no, entonces esa sería mi recomendación. Pero sí pueden, sí pueden viajar. ¿Hay alguna fecha límite para aplicar al TPS? Sí, para re-registrarse al TPS es hasta marzo 10, fecha de aniversario de mis padres. Si mi padre estuviera vivo estarían cumpliendo 51 años de casados. y para las personas que no se han inscrito en ningún momento tengo entendido si mi memoria no me falla que la fecha es abril 4. Señores, recuerden que esto salió hace meses, todavía hay personas que no han aplicado al TPS, no entienden porque es importante, no entienden porque tienen que aplicar, no entienden, no entienden, no entienden. Entienda que es para su beneficio, no es para el mío, no es para el de Sergio, no es para el de nada. Sergio Ciudadano, yo también y hay muchas personas que no tienen nada que ver con eso. El beneficio es para usted. Entonces, apliquen al TPS, es urgente, es más importante el TPS en estos momentos que comprarse la cartera en la esquina. Que comprarse una cartera, tal cual. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de una entrevista en la embajada luego de la aprobación de la EB2? Lleva todos los documentos completos, lo que te estén pidiendo, ellos te van a mandar una carta si hay alguna deficiencia o si quieren que lleves algo adicional, llevas los documentos completos, tienes que llevar tu pasaporte, obviamente, tienes que saber por qué estás allí, por qué aplicación estás allí, ellos no te van a hacer una pregunta de fondo de la aplicación, no la van a hacer porque ya es una aplicación que está aprobada al 100%, ya tú vas allí es para un tema migratorio, ya de residencia, por ejemplo, las personas que han tenido algún tipo de situación migratoria pasada en Estados Unidos como una orden de deportación, un asilo en corte, este tipo de cosas, asegúrate que todo esté cerrado, asegúrate que el oficial consular tenga la copia completa de tu récord, posiblemente pide un FOIA, en Estados Unidos el FOIA es gratuito, se escribe F-O-I-A, es gratuito, lo puedes pedir al Departamento de Inmigración y ellos te hacen llegar una copia completa de todo tu reporte y mándalo a la embajada incluso antes de la cita para que ya el oficial consular sepa de que tu caso está cerrado, tu caso, tú saliste en el tiempo correcto, eso para las personas que tuvieron algún tipo de situación migratoria, si no tuviste ninguna situación migratoria, sencillamente tienes que saber por qué estás allí y tienes que llevar los documentos que te estén pidiendo y la hora y el día que es y ya. ¿Es necesario viajar con, no entiendo la consulta pero vamos a ver si tú la entiendes, ¿es necesario viajar con TPS para ajustar estatus en Florida EB2 Internacional con asilo pendiente desde hace 6 años? Ok, esa pregunta es así como de esas preguntas favoritas. Tengo todo, ¿cómo? Tengo todo. Sí, ok, si tú estás en Estados Unidos tú hiciste tu asilo político dentro de tus 6 meses, ok, y tú tienes TPS, tú tienes 2 opciones, tú tienes la opción de aplicar el ajuste de estatus sin necesidad de salir del país, ok, porque aplicaste el asilo dentro del tiempo, puedes alegarle al departamento de inmigración de que tú aplicaste en el tiempo pero te has demorado 6 años sencillamente porque inmigración ha tenido lo que llaman ellos una demora técnica y además de eso tienes un TPS, puedes hacerlo. Sin embargo, hay jurisdicciones que asumo yo que es por eso que la persona lo pregunta, lo de Florida, hay jurisdicciones que son más cerradas que otras, por ejemplo, las personas que están en Texas son muy pocos los casos que están aprobando con ese escenario, hay que salir del país, volver a entrar para que tengan una nueva I-94 y cuando tienes tu nueva I-94 entonces en ese momento haces el ajuste de estatus. No significa, señores, que porque yo diga aquí que si estás en Texas es más complicado, no lo puedes hacer, se te acabó el mundo, se acabó el proceso migratorio, no se acabó el proceso migratorio, llame a su abogado de inmigración y dígale, mira, esta es mi situación, me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer. Ah, bueno, tal vez lo mejor para ti es hacer una cita consular por este factor que tienes aquí que no te está ayudando. Baja tu proceso consular. Gracias. Fecha a tope. Gracias. Si puedes. Si pudieras. Lo importante es que tienes residencia permanente no necesitas ni el TPS ni el permiso de gas. Ok. Renover la aplicación del TPS para el 10 de marzo ¿es posible que lo nieguen? Bueno, siempre hay una posibilidad de que pueda ocurrir que la inmigración últimamente está loco, pero loco de perinola. O sea, tú les mandas las cosas, tenemos la firma del oficial diciendo qué oficial lo recibió y ellos te mandan una carta negándote diciéndote que ellos no recibieron nada y te toca reabrir y te toca hacer mociones y te toca hacer cosas pero en condiciones normales no tienen por qué negarte el caso porque además si tienes TPS o tuviste, si estás registrante es porque ya tuviste un TPS anterior ¿sí? y cumpliste con todos los parámetros básicos para un TPS entonces no tienes por qué tener ningún problema a menos que haya un delito este que hayas que tenías el TPS anterior listo y te fuiste 10 meses para otro país qué sé yo y no entraste más a Estados Unidos sino hasta ahora que aterrizaste aquí o sea hay ciertas cosas que son como extremas ¿no? pero el resto no hay ningún problema a ver no entiendo esto pero soy residente permanente ¿puedo pedir a mi madre que tiene TPS? ¿no puedes pedir a tu mamá porque con residencia no puedes pedir a tu madre? solamente los ciudadanos americanos pueden pedir a los padres y a los hermanos tengo asilo y TPS el abogado me dice que congene o cierra un poco yo creo que lo comentaste la semana pasada tengo asilo y TPS el abogado me dice que congene o cierre el caso el asilo para tener TPS o por tener TPS perdón ok acuérdense una cosa siéntense conversar con ese abogado hay varias cosas en las que me he enterado para el pasar del tiempo sobre todo desde que empezó este tema del TPS muchos abogados llamando a los clientes diciéndole vamos a cerrar el caso vamos a cerrar el caso vamos a cerrar el caso primero está bien si el abogado piensa que no tienes un caso sólido que te tocó un juez si estás en corte y es un juez así que es donde el porcentaje es sumamente bajo lo que sea y quieres hacer algún cierre administrativo del caso porque lo físico pero yo estoy aquí para ayudar a la comunidad no para ayudar a nadie más porque a mí nadie me paga por sentar me aquí ok este asegúrense que si de revisar el contrato que usted firmó con su abogado y si ese contrato incluía la entrevista incluía ese acompañamiento a corte entonces y usted ya le pagó todo eso al abogado al abogado le tiene que regresar dinero a usted porque ya no hay más nada que hacer en la representación y le pagaste de más dinero de más a ese abogado entonces siéntese haga las cuentas analice el caso busque una segunda opinión preferiblemente no conmigo yo no hago así los políticos menos que menos hago cortes pero abogados fantásticos que hacen da una segunda opinión muy bien ok y si el otro abogado también te dice mira si es lo más inteligente entonces sencillamente siéntese con su abogado haga la cuenta cuánto te pagué dame mi diferencia cerremos el caso y listo ¿puedo pedir a mi madre cuando sea ciudadana americana? sí si tengas TPS por supuesto si esa persona tenga TPS claro que sí pueden hacerlo fui pelotero salí en septiembre ay entré en octubre no porque ya perdiste la opción es que la pregunta es ¿puedo optar a TPS? no sé pregunto le pregunto a la doctora Yacona la persona estaba aquí en Estados Unidos pero salió en septiembre y volvió a entrar en octubre bueno si salió en septiembre estaba aquí para julio 31 ajá ¿es factible que lo pueda hacer? es decir salió en septiembre estuvo en julio estuvo en agosto estuvo en septiembre si es una lo que llaman una salida casual tienes que hacer una explicación de por qué saliste el tiempo que saliste cuánto fue ese tiempo mandar el tiquete que de hecho cuando saliste ya tenías un tique de regreso a Estados Unidos y tal vez si lo puedas lograr yo tuve un caso así hace en el primer TPS cuando salió inicialmente en marzo marzo 8 marzo algo no recuerdo me acuerdo marzo 8 sí correcto yo tuve un caso de un muchacho que tuvo que viajar a Panamá porque tenía la abuela muy mal en Panamá un venezolano y cuando le faltaban como dos días para regresar para Estados Unidos aplicaron el TPS aprobaron lo del TPS y pudimos probar buscamos un informe médico etcétera etcétera el pasaje él estaba aquí además con una visa de estudios este y le aprobaron el TPS sin problema entonces si se puede pero hay que documentarlo si eres si eres graduado de bachelor en computer science en Estados Unidos con 8 años de experiencia como programador en importantes empresas en Estados Unidos puedes aplicar una IB2 probablemente sí acuérdate que todo lo que tiene que ver con computación informática sistemas en general está dentro de las lo que llaman las carreras críticas emergentes que sacó el memorándum el gobierno de Estados Unidos en el 2022 entonces probablemente sí puedes tener un caso interesante entré por CBP1 no sé cómo pedir mi permiso de trabajo porque no estoy en UTA que me imagino que fue donde lo pidió en principio estoy en Wisconsin perdón ¿puedo pedirlo aquí? mira yo no sé cómo funcionan los permisos de trabajo para las personas de CBP1 porque sé que es diferente puedo averiguar un poquito con personas que se hacen ese tipo de trámite y te mando un video o un mensaje lo subimos porque esa pregunta la he notado mucho pero la verdad es que yo no hago ese tipo de trámite exactamente ¿pudiera hacerse mi solicitud de IB2 desde Colombia y luego esperar la respuesta de mi proceso estando en Estados Unidos? ¿tengo mi visa vigente? sí siempre y cuando mientras esperas en Estados Unidos tengas como mantener el estatus migratorio y por ninguna parte pueda haber una incurra en ilegalidad aquí con el tema de tu estadía si una persona es aprobada con EB1 o con EB1 o EB2 dice la persona al llegar a Estados Unidos debe trabajar obligatoriamente en la profesión o en el proyecto planteado depende si es por una EB1 sí deberías de continuar aquí porque es uno de los requisitos de la visa la EB1 la recuerda es la habilidad extraordinaria la EB2 no lo requiere la EB2 lo que requiere es que tú hagas una propuesta al gobierno más no significa de que tienes que estar trabajando en eso de hecho yo tengo muchas personas por ejemplo que ya están en Estados Unidos aplican una EB2 y eran por ejemplo geofísicos en PDVSA y resulta que aquí tienen cinco años trabajando no sé como gerente una tienda GAP bueno no pasa nada o sea no le van a negar el caso por eso tengo TPS y así lo he probado ¿qué necesito para viajar a Costa Rica por ejemplo? TPS el permiso de viaje por TPS me imagino para que puedas viajar a Costa Rica aprobado a mi hermana la pidieron por TPS eso no está no está correcta tu planteamiento déjame leerlo completo a mi hermana la pidieron por TPS hace más de seis meses y aún no ha recibido ningún correo no pero es que no creo que le hayan pedido por TPS será que la pidieron será que una persona con TPS aprobado le hizo un parón a la hermana y no le ha llegado nada puede ser así tiene que seguir esperando ¿Medicina está en la lista para solicitar una visa EB2? no hay una lista como tal lo que les comenté fue una una mención que hizo el memorando del 2022 de la Casa Blanca sobre las carreras emergentes no está medicina dentro de esa lista pero la medicina de hecho es la segunda carrera con más aprobaciones en la firma ¿cuál es la diferencia entre contraer matrimonio con un ciudadano y un residente con respecto al tema migratorio? muy buena pregunta con el ciudadano americano no importa si entraste al país y te quedaste ilegal con el residente permanente si tienes que haber conservado legalidad o por lo menos tener un TPS aprobado que te ayude a limpiar el estatus con el ciudadano americano te van a dar la residencia permanente condicional por dos años y luego la perdón la condicional y luego la permanente con el residente te dan de una vez la permanente ¿por qué? no sé ¿por qué? pero es así esas son como las diferencias el ciudadano americano probablemente te salga un poco más rápido también tengo tres años en Estados Unidos y aún no tengo corte quiero comprarme una casa ¿es recomendable? bueno si aún no tienes corte y tienes ya tres años en Estados Unidos debes primero antes de la casa debes buscar el estatus migratorio porque si te llaman a corte y te ponen una orden de deportación vas a estar en un problema vamos a llamarlo así porque vas a tener la casa aquí vas a tener que ver qué haces con la casa cómo la vendes a última hora para poder pedir el país pero de comprar la casa si estás en corte pues puedes comprarla pero esos son los riesgos exacto un riesgo grande importante lo he visto muchísimo Sergio pero muchísimas personas que tenían aquí sus casas y sus cosas y tuvieron que venderlas a precio de gallina flaca como decimos en Venezuela porque se tenían que ir del país bueno una última pregunta déjame buscarla aquí al azar déjame irme hasta el final y aquí tengo como residente ¿puedo pedir a mi hijo mayor de edad? si lo puedes pedir si lo puedes pedir tu hijo mayor de 21 años siempre y cuando no se haya casado todavía y es una petición que se va a demorar varios años por lo menos unos 4 años 5 años aproximadamente bueno amigas amigos miren cualquier detalle pueden contactar directamente a la doctora su cuenta en instagram es arroba yesenia y acona y también pueden contactar al equipo de la doctora a través de sus números telefónicos entran a esta cuenta ahí están todos los contactos telefónicos correo electrónico toda la información gracias feliz día chao